Buenos días tengan todos los televidentes, estamos en Radio y Televisión Universitaria. Vamos a empezar este diálogo acerca de la obra de Mario Vargas Llosa, Tiempo Recios. Es un compromiso y un deber de la Academia discutir este tipo de obras que tienen que ver con la historia de nuestro país, sabiendo efectivamente, como lo señala el autor Mario Vargas Llosa en su obra Cartas a un joven escritor, lo siguiente, que todas las ficciones son arquitecturas levantadas por la fantasía y la artesanía sobre ciertos hechos, personas, circunstancias que marcaron la memoria del escritor y pusieron en movimiento su fantasía creadora, la que a partir de aquella simiente fue dirigiendo todo un mundo tan rico y múltiple que a veces resulta casi imposible y a veces sin casi reconocer en él aquel material autobiográfico que fue su rudimento y que es, en cierta forma, el secreto nexo de toda ficción con su anverso y antípoda, la realidad real. Esta mañana tenemos con nosotros a Ruth Elizabeth Ábalos Castañeda, quien es candidata a doctorado en Sociología y Ciencia Política de la Universidad Pontificia de Salamanca, maestra en Administración de Medios de Comunicación por la Universidad Panamericana, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Carlos de Guatemala, periodista profesional por la Universidad de San Carlos de Guatemala, trabajadora social por la Universidad Rafael Andíbar, con un posgrado en Negociación Estratégica de la Universidad de Paraíso, Chile, especializada en seguridad ciudadana, negociación estratégica, investigación social y trabajo docente, ha sido consultora para proyectos nacionales e internacionales para la elaboración de diagnósticos situacionales, sociopolíticos y comunicacionales, analista de la Presidencia de la República y asesor en Comunicación Social para el Congreso de la República, actualmente trabaja en el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ruth Elizabeth, Betty, como la conocemos todos, va a conversar un poco sobre la teoría de la comunicación en la obra de Mario Vargas Llosa, Tiempo Recios. Muchas gracias, doctor Peláez. Buenos días a todos y a todas. Yo titulé mi pequeño trabajo que elabore para este conversatorio como restableciendo ciclos en la comunicación o el arte de desempolvar la aguja hipodérmica en tiempos recios. Espero que conforme vaya exponiéndoles, ustedes entiendan el por qué yo titulo así mi trabajo. Y comienzo por decir que en el arco de los discursos con los que se publican los memes en las redes sociales hoy en día, es frecuente que encontremos la frase los Simpsons lo predijeron, refiriéndose a un acontecimiento determinado que está en la coyuntura en esos momentos en las redes sociales. Frase que yo podría trasladar muy bien para el caso que nos ocupe el día de hoy, con los Simpsons lo volvieron a hacer. Me refiero a que la comunicación como disciplina ha encontrado modelos que puestos en práctica desde ya hace más de un siglo y que a pesar de sus cuestionamientos y críticas, han dado resultados en su cometido de cambiar la percepción y la opinión pública de las masas con respecto a un fenómeno determinado. Modelos que, basados en la perspectiva funcional conductista, han provocado transformaciones en el comportamiento y pensamiento de los seres humanos. Por eso mi participación se va a centrar en esos modelos de comunicación que desde mi personal punto de vista se aplican en el desarrollo del libro y de los hechos históricos que narra, e incluso que se utilizan para crear una atmósfera de resucitación, entre comillas, del discurso que llevó a los eventos históricos sucedido durante el gobierno de Jacobo Ardenz Guzmán y su derrocamiento, ahora con un fin más bien mercadológico, según les expondré más adelante. Desde la investigación de los medios de comunicación de masas, impulsados por los sociólogos Harold Laswell y Paul Lazarfeld y los psicólogos Kurt Lewin y Karl Hovland, ha pasado mucho tiempo y ha habido muchos avances sobre los estudios de comunicación desde diferentes perspectivas. Pero el punto central de lo expuesto por estos cuatro estudios o de la Escuela de Chicago continúan vigentes en la práctica del quehacer de la comunicación. De hecho, cuando nosotros abrimos el libro de Barca Llosa que nos convoca a este conversatorio, Tiempos Recios, nos encontramos con las preocupaciones de Sam Semurray por corregir la mala reputación que tenía la United Fruit Company o la bananera y o la compañía como se conocía en esos años en el nororiente del país y como yo, que soy oriental, escuché durante toda mi niñez que se llamaba. Razón por la cual busca la ayuda del publicista Edward Bernays, cuyo libro Propaganda, dice Semurray, ya haber leído, pero no haber entendido. Encontramos aquí un enganche para quienes andamos en el mundo de la comunicación para seguir leyendo Tiempos Recios, aunque más adelante veremos las razones más importantes por las que el libro llamó hace unos meses aquí en Guatemala y en otros países, la atención de los lectores y quizás de los aquellos que no son tan lectores. El primer capítulo nos marca el camino de las estrategias de relaciones públicas que Bernays seguiría para cambiar la forma de pensar, no sólo de los guatemaltecos, sino de los estadounidenses y de habitantes de otros países con respecto a las medidas que tomaba el gobierno de Arbenz, especialmente lo relativo al decreto 900 para establecer la primera inyección en la opinión pública, con un discurso que va más o menos así. Aquí en Guatemala se está implantando el comunismo y una de las empresas más perjudicadas era la frutera propiedad de un empresario estadounidense. De ahí en adelante hay una constancia, una constante, aunque no siempre marcada por la palabra propiamente, porque estamos leyendo un libro, ¿verdad?, sino por las caracterizaciones que el autor hace de los personajes, tanto principales como secundarios, para establecer una correlación entre lo anticomunista y la esencia de estos personajes. Tal vez por esta razón es que hay tanto espacio narrativo para personajes como Martita Borrero Parra, que bien pudo ser en la vida real una persona que tuvo la influencia en la vida del coronel Carlos Castillo Armas, o tal vez, eso probablemente lo sepan los historiadores, aunque Vargas Llosa dedica el capítulo final a una entrevista a la Martita Real. ¿Existe o no existe? Pues no es el caso en esta mi ponencia. Repetir los sucesos históricos que acaecieron en 1954 y que dieron paso a lo que se denominó el triunfo de la liberación es el final de la campaña emprendida por Bernice, campaña de relaciones públicas, y que conforme se fue desarrollando llegó a involucrar al gobierno estadounidense, teniendo un operador especial en el embajador de ese país aquí en Guatemala. Tuvo además aliados especiales en los grandes tabloides estadounidenses como el New York Times, el Washington Post, el Time Magazine, el Newsweek, Chicago Tribune, quienes publicaron sendos trabajos contra el comunismo que se instauraba en Guatemala, de acuerdo al discurso de la época, ¿verdad? Y aquí, en el libro, que recordemos es novela histórica, pero novela al fin, va surgiendo poco a poco el matiz del discurso, estableciendo la redención por parte del narrador hacia la figura de Arbenz. No era comunista, quería establecer un capitalismo moderno, desarrollar a Guatemala. Fue incomprendido. Por otro lado, esos son discursos que se intercalan en la narrativa de combate al comunismo que se estableció en lo demás. Lo primero, en un discurso menos recurrente que el de reafirmación del comunismo en Guatemala, pero que sirve de pretexto para lo que viene después de la finalización de la novela y que contiene toda una estrategia de mercadeo que lleva implícita el hilo conductor del discurso ahora trasvestido y que se encarga el propio Vargas Llosa de promover en todas sus presentaciones. En Guatemala no hubo comunismo. Dicho en la palabra de un anticomunista, esto se vuelve un anzuelo excelente, porque revive la contradicción ideológica que se ha mantenido desde su derrocamiento en junio de 1954 y es como que se reactivara la memoria en los más viejos y se trasladara la inyección a los más jóvenes y hace que se desaten las pasiones, al menos por el tiempo necesario para lograr el objetivo de penetrar en las masas y vender. Sí, vender. Porque en esta oportunidad es el objetivo. Revivir la ideología anticomunista o procomunista y vender. Desde mi punto de vista, por supuesto, recalcando que es mi interpretación a la luz de las teorías de la comunicación y en especial del modelo de la UG podérmica, los Simpsons lo volvieron a hacer. Entonces, se construye ahora un discurso matizado con el falso comunismo que se le achacó a Arbenz y en el hecho de que lo que hubo ahora, dice Vargas Llosa, fueron fake news. Que en esencia, las fake news es la repetición de una mentira constantemente hasta que las personas llegan a pensar que esa es la verdad. Es decir, se crea una opinión pública basada en la falsedad, en tanto que la teoría de la UG podérmica establece que los medios constituyen el estímulo que, de modo inadvertido por la audiencia, influyen sus opiniones y decisiones de acuerdo con las intenciones del emisor para establecer una forma de ver la realidad o de opinar sobre ella. Entonces, ¿qué pasa? Se moderniza el discurso mediante agregarle una palabra clave, fake news, y de allí se estructura todo el libreto, un tanto romanticón de lo que pudo ser si Arbenz no se le hubiera acusado de ser comunista. Guatemala estuviera en una etapa de desarrollo capitalista envidiable, pero no se pudo. Y entonces, los nostálgicos de la revolución se sienten identificados, pero confundidos. Porque no era el comunismo... Perdón. Porque no era el comunismo el que llevaría al desarrollo. Pero también los otros, los contrarios, los que lucharon por liberarnos, entre comillas, del comunismo, se sienten traicionados por el autor, que es de derechas y que pregona hoy esas fake news, porque no puede ser que todo fuera una mentira. ¿Cómo va a ser? Arbenz no era comunista y eso era lo que estos creían. Y aquí, pienso yo, el autor metió un gol, desmitifica al personaje para los de ambos bandos y eso permite que la penetración de su discurso, de su libro, sea un éxito de ventas. Otra cosa será hablar del libro como tal, de sus errores históricos, de su mala prosa, de su extenso hablar de otros personajes y de dejar en segundo lugar al supuesto principal que debió de haber sido Arbenz, según la publicidad de la venta, de todo lo que el resto de panelistas de seguro les hablarán a ustedes. Cierro entonces con esto. Cuando ocurrieron los hechos que dieron vida a tiempos recios, hubo propaganda y manipulación en el discurso para derrocar a Arbenz y posicionar a la llamada liberación. Ahora que se escribe la novela, utilizando un discurso modernizado, pero en su esencia parecido, hay propaganda y manipulación para hacernos comprar la novela. Cancho, para lo primero, el comunismo y para lo segundo, él, Arbenz, no era comunista. He ahí el poder de la comunicación. Muchas gracias, Betty. Interesante exposición. Quisiera agregar algunas palabras del propio autor, quien en su obra Cartas a un joven novelista, nos indica. Tal vez a los lectores empecinados de novelas les pueda enriquecer la lectura, saber que detrás de esas aventuras ficticias que encienden su imaginación y los conmueven, hay no solo intuición, fantasía, invención y una pizca de locura, sino también terquedad, disciplina, organización, estrategia, trampas y silencios y una urdiembre compleja que levanta y sostiene en vilo la ficción. Vamos a darle paso al apreciado licenciado Edgar Celada Quesada, quien es licenciado en periodismo, director de la revista de análisis de la realidad nacional, jefe del área de justicia y seguridad ciudadana en el IPNUSAC, fue secretario ejecutivo del G4, coordinador de análisis estratégico de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, editor de las secciones de Economía o Negocios de Prensa Libre, El Periódico y La República, fue editor gerente del semanario Inforpre Centroamericana, en México laboró para el diario Uno Más Uno. Dejamos la palabra para Edgar Celada Quesada. Muchas gracias Oscar y buenos días a todas y a todos que nos ven y escuchan. Yo, igual que Betty, tengo preparado aquí un papel, como dicen, y voy a ir ejerciendo entre lectura y comentarios de lo que tengo apuntado. Comienzo con esto que yo cité por primera vez hace más de 20 años y que dice así, y ya con esta me despido. Allí les dejo, señores, la verdad y la mentira. Todos se los dejo para que ustedes hagan lo que quieran, una historia, un cuento, la crónica de un 19 de junio del 67, una novela, da lo mismo, una canción, un corrido, se los dejo para que ustedes escojan a su gusto qué fue cierto y qué no fue, para que lo ordenen como se les dé la gana. Esto lo dice un soldado, un personaje sin nombre de la novela Noticias del Imperio de Fernando del Paso, publicada en 1987. y este mismo personaje que está retando a sus lectores a que hagan lo que quieran con lo que él está informando, hace su propia estrofa de un corrido que dice, ya con esta me despido por las hojas de un limón con otro tiro de gracia, ese lo merezco yo, ya con esta me despido por la boca de un cañón, ahí les dejo este corrido del sufrido emperador y del hondo sufrimiento del hombre que lo mató. En esta monumental obra de 670 páginas a las cuales Fernando del Paso dedicó diez años de su vida, diez años de investigación, se plantea el ángulo del cual quiero ocuparme en este conversatorio. Las diferencias y las afinidades entre la creación literaria, en este caso novelística y la producción historiográfica, enfoque que me propongo aplicar para la lectura de la novela Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa. La reflexión que hago se actualiza por las múltiples reacciones, gran parte de ellas ácidamente críticas ante la publicación de Tiempos Recios en octubre de 2019. Una parte de esas críticas desde la derecha y desde la izquierda acusaban a Vargas Llosa de, entre comillas, falsear la verdad histórica, de presentar una visión sesgada, de querer apropiarse de una figura histórica o de pretender denigrar a un salvador de Guatemala y así por el estilo. Uno de los problemas que están en la base de esas críticas es que por razones ideológicas en el sentido altuseriano de ideología se pierde de vista la diferencia entre la novela y la historiografía. Me apoyo de nuevo en Del Paso quien le da la voz a un personaje en quien uno adivina al mismo autor a Del Paso quien dice uno podrá siempre talento mediante hacer a un lado la historia y a partir de un hecho o de unos personajes históricos construir un mundo novelístico o dramático autosuficiente y prosigue Del Paso la alegoría el absurdo la farsa son posibilidades de realización en ese mundo todo está permitido en la literatura que no pretende ceñirse a la historia pero que sucede cuando un autor no puede escapar de la historia cuando no puede olvidar a voluntad lo aprendido o mejor cuando no quiere ignorar una serie de hechos apabullantes en su cantidad abrumadores en el peso que tuvieron para determinar la vida la muerte el destino de los personajes de la tragedia de su tragedia o en otras palabras qué sucede qué hacer cuando no se quiere eludir la historia y sin embargo al mismo tiempo se desea alcanzar la poesía las respuestas a las preguntas que él mismo se hace es quizá la solución no sea plantearse una alternativa y no eludir la historia sino tratar de conciliar todo lo verdadero que pueda tener la historia con lo exacto que pueda tener la invención en otras palabras en vez de hacer a un lado la historia colocarla al lado de la invención de la alegoría e incluso al lado también de la fantasía desbocada sin temor de que esa autenticidad histórica o lo que a nuestro criterio sea tal autenticidad no garantice ninguna eficacia poética hasta ahí Fernando del Paso al hablar al hablar en este conversatorio y ante un público básicamente universitario podría parecer una perogruyada decir lo siguiente tiempos recios es una novela no una investigación o un texto de historia esto es algo que al parecer deliberadamente dejan de lado algunos de quienes la critican no me meteré a Honduras pero debemos recordar que desde por lo menos la mitad del siglo XIX de la mano sobre todo del positivismo la historia con H mayúscula empezó a diferenciarse de los géneros literarios desarrolló su propio instrumento instrumental metodológico y sus propias formas expositivas de los resultados de sus indagaciones una de las consecuencias de ese andar autónomo de esas pretensiones cientificistas fue el aparecimiento de la novela histórica digamos solamente de paso que no es ninguna casualidad que el fundador de la novela histórica guatemalteca José Milla y Vidaurre fue también un historiógrafo impregnado de positivismo y tampoco cabe olvidar su adscripción política conservadora al decir esto quiero insistir en la verdad de Perogruyo la novela histórica es tan emparentada se apoya y utiliza los materiales que ofrece la historiografía pero no son iguales son formas distintas de representación del pasado la historia si se me permite simplificar indaga busca explicar y aportar información sobre los procesos y los hechos del pasado de las comunidades humanas para lo cual ha desarrollado su propia metodología y técnicas de trabajo es una ciencia aunque siga siendo como aprendimos en nuestro paso por la universidad una ciencia en permanente construcción una ciencia que está en lucha constante para decirlo con palabras del también mexicano Alfonso Mendiola por dejar de hacer literatura aunque se vuelva a encontrar al final con que solo es una representación del pasado que se mueve en las fronteras de las dos la historia entre ciencia y ficción o mejor dicho entre sentido literal y sentido figurado la novela histórica o ambientada históricamente es otra cosa no es ciencia aunque se apoya en ella la novela ya no solamente la histórica es desde el principio ficción ficción que retomando las ideas de Fernando del Paso busca alcanzar la eficacia poética la novela histórica vuelvo a ella es una forma de escritura sobre el pasado en un libro del todo pertinente para el asunto del que me ocupo Alejandro Araujo mexicano hace un detallado estudio sobre los usos que ha tenido la novela histórica obviamente con énfasis en México pero también con referencias a las realidades de Europa y Estados Unidos desde finales del siglo XVIII pero esencialmente en el siglo XIX su propuesta su propuesta básica es que la novela histórica no cumple siempre las mismas funciones en diversos momentos históricos esta forma narrativa nos asegura este autor hace que parte hace parte de prácticas comunicativas insertas en un orden propio a su vez atadas a la lectura entendida como un proceso en el cual se conjugan el horizonte cultural del lector el horizonte de expectativas del mismo texto y las prácticas de una lectura instituida en un orden social determinado prácticas comunicativas y de lectura que a su vez están relacionadas con las modalidades de sociabilización a las que acuden las sociedades a lo largo de su historia estas formas de sociabilización fueron ampliamente estudiadas por François Javier Guerra y son retomadas constantemente por Araujo Pardo a partir de esos presupuestos teóricos y luego de detenidas referencias a novelas y novelistas mexicanos e hispanoamericanos Araujo concluye en que la novela histórica del siglo XIX a lo largo de él fue usada con tres intenciones completamente diferentes entre sí a saber uno moralizar dos enseñar historia de manera entretenida pero legítima y tres llegar por medio de la ficción a donde la historia no llega adicionalmente y ya poniendo algo de nuestra propia cosecha reflexiva cabe decir que en la novela histórica los lectores contemporáneos encontramos un mínimo de calidad estética la eficacia poética de la que hablaba del paso coherencia y verosimilitud de la ficción dentro del ámbito histórico en el que se sitúa un mínimo de rigor en la apelación a los procesos y hechos históricos usados para desarrollar la ficción tomando en préstamo esa diferenciación que nos propone Pardo la novela histórica la podemos pensar con una propuesta de lectura aplicable a tiempos recios por supuesto que la lectura variará de un lector a otro dependiendo de su sensibilidad o refinamiento estético de su conocimiento o información sobre el contexto los procesos y los personajes históricos retomados en la novela así como por la valoración literaria ideológica y política del autor en este caso Mario Vargas Llosa lamentablemente vale decirse vale decirlo muchas de esas lecturas o de la renuencia a leer la novela enfatizan este último aspecto es un traidor dicen a derecha e izquierda a los parámetros de lectura propuestos agrego otro que parte de dos preguntas ¿qué función cumple la novela tiempos recios en términos de las verdades oficiales sobre el momento y los personajes históricos a los que hace referencia? y la segunda pregunta ¿apuntala o desmonta esas verdades oficiales? salvando las diferencias estéticas de profundidad del conocimiento histórico y de las posiciones políticas de los autores creo pertinente encontrar una similitud en la función deconstructora de tiempos recios de Vargas Llosa y la que cumple el hombre que amaba a los perros del cubano Leonardo Padura asumiendo que quienes lean o escuchen esta ponencia conocen la segunda de estas novelas me atrevo a sostener que ambos desmontan las verdades oficiales o durante algún tiempo dominantes así Vargas Llosa desmonta el mito del Jacobo Arbenz Guzmán siniestro comunista y del patriota liberador Carlos Castillo Armas a su turno Padura desmonta el mito del padrecito José Stalin y del traidor León Trotsky no se olviden que en el caso del cubano él escribe su novela en la Cuba socialista heredada de esa verdad oficial soviética es esa función de desmontaje o de construcción precisamente lo que la derecha troglodita guatemalteca no perdona a Vargas Llosa y esa es una de las cualidades que hacen recomendable la lectura de la novela que nos convoca frente a esa cualidad y frente al gran despliegue mercadológico en torno a tiempos recios no ha sido raro encontrarse con prevenciones o admoniciones sobre un pretendido propósito de entre comillas los neoliberales de apropiarse de la figura simbólica de Arbenz para el de la voz es difícil saber si ese móvil expropiatorio existe realmente más me inclino a suponer ya voy a terminar más me inclino a suponer un móvil mucho más a tono con las convicciones del autor una razón de mercado antes que una razón de Estado la marca Vargas Llosa produjo una mercancía de un alto potencial de consumo y sobre ese punto podemos volver pero debo irme ir terminando y para hacerlo regreso a la idea que ilvana mi ponencia estamos hablando de una novela y digamos de una vez que hablamos de una de las novelas menos logradas de Vargas Llosa y frente a esa producción literaria importante por lo que ya dije pero de baja calidad se hace una impresionante producción historiográfica sobre la revolución y la contrarrevolución en Guatemala producción es así de alta calidad de manera que si alguien me preguntara si entre comillas vale la pena leer tiempos recios no tengo ningún asomo de duda en la respuesta sobre todo si quien pregunta es una o un joven estudiante universitario si hay que tomarse el tiempo para leerlo pero inmediatamente después vaya a esa enorme producción historiográfica le están esperando esperando Esperanza Rota de Piero Gleiges fruta amarga de Schlesinger tras la cortina del banano de Guillermo Torillo o la trilogía de historia política de Guatemala siglo XX de Augusto Casal y Ávila y si se interesa por el lado humano de la cuestión lea mi esposo el presidente Arbenz de María Vilanova y hasta el Arbenz y yo de Carlos Manuel Pellicer en esos y otros libros encontrará historia en tiempos recios encontrará ficción con algunos pincelazos de historia Muchas gracias Edgar interesante ponencia hemos transitado de un producto de mercado a la novela histórica y Vargas Llosa sigue indicando en sus cartas a un joven novelista la ficción dice es una mentira que encubre una profunda verdad ella es la vida que no fue la que los hombres y mujeres de una época dada quisieron tener y no tuvieron y por eso debieron inventarla ella no es el retrato de la historia más bien su contracarátula o reverso aquello que no sucedió y precisamente por ello debió de ser creado por la imaginación y las palabras para aplacar las ambiciones que la vida verdadera era incapaz de satisfacer para llenar los vacíos que mujeres y hombres descubrían a su alrededor y trataban de poblar con los fantasmas que ellos mismos fabricaban vamos a dar paso a el estimado Enrique Gordillo Castillo él es licenciado en historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala maestro en artes por la Universidad de Tulane y candidato a doctor por la misma universidad ha sido investigador en el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica CIRMA en la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales SEUR en la Dirección General de Investigación DIGI actualmente es profesor investigador de la Dirección General de Docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala Enrique Muy buenos días es un gusto estar acá compartiendo con tan estimados colegas y con la audiencia que tenemos aquí en el estudio pues debo reconocer que el aparecimiento de la novela Tiempo Recios de Mario Vargas Llosa me causó varias sorpresas la primera fue que el gran escritor y premio Nobel le dedicara una obra a Guatemala la segunda sorpresa fue que escribiera sobre los acontecimientos de 1954 y la tercera que es la que más revuelo ha causado es que la novela al final reivindica la figura de Jacobo Árbez Guzmán y que señala a los Estados Unidos de haber cometido un error que tuvo consecuencias en toda América Latina en términos profesionales debo decir que no me causó absolutamente ninguna molestia lo que Barrio Vargas Llosa desarrolla y lo que deja de desarrollar en la novela ¿verdad? porque entiendo perfectamente como bien lo dice Edgar Celada que es una novela no es un libro de historia y ese es el primer punto que debe quedar muy claro ¿verdad? entonces pues un novelista tiene libertades creativas y de entrar al mundo de la ficción incluso lo puede hacer manifestando abiertamente su ideología y sus tendencias un historiador no un historiador debe documentar y debe dar evidencias de todas sus afirmaciones incluso pues ninguno de nosotros escapa de tener ideología pero también un historiador tiene la obligación profesional y ética de documentar y dar evidencias de todos sus argumentos entonces la ideología la tenemos que pasar por varios filtros ¿verdad? entonces esto hay que tenerlo muy claro entonces tengo muy claro que Vargas Llosa no pretendió escribir un libro de historia ni un ensayo sino una novela en la que la ficción se mezcla creativamente con hechos que realmente ocurrieron el libro también obviamente como bien lo dice Edgar Celada sorprendió a muchos porque esperaban que Mario Vargas Llosa por su conocida identificación ideológica condenara se sumara a las condenas a la revolución de octubre y alabara a la contrarrevolución de 1954 creo entender un poco las posturas críticas de muchas personas que consideran que no obstante que se trata de una novela por el hecho de inspirarse y desarrollar hechos que realmente ocurrieron o basarse tomar como referencia incluso libros de historia el autor debe mantener un nivel de rigurosidad académica y fidelidad con los hechos a los que se refiere en el plano ideológico es donde más revuelo ha causado este libro porque toca un tema muy espinoso ¿verdad? o varios temas espinosos es un libro que relata las conspiraciones las intervenciones políticas los abusos de un imperio y sobre todo de traiciones traidores traicionados y versiones antagónicas por decirlo menos ¿verdad? entonces es normal diría yo que esto genere molestia en algunos sectores incluso hay algunos que afirman que hay un interés de una derecha neoliberal supranacional por adueñarse de una figura icónica de la izquierda guatemalteca que sería Jacobo Árbenz Guzmán entonces pues sí a muchos incluyéndome a mí nos sorprendió que Mario Vargas Llosa con su pregonada y abierta ideología neoliberal reivindicara la figura de Jacobo Árbenz y afirmara que los Estados Unidos cometieron un error al promover e intervenir en el derrocamiento y que ese derrocamiento fue el fermento que radicalizó a la izquierda latinoamericana los que han leído la novela saben que en la última parte parece una declaración en donde en donde se afirma esto que la radicalización de la revolución cubana y de los movimientos revolucionarios latinoamericanos tuvieron como referencia lo ocurrido en Guatemala sin referirme a la trama de la novela y las intrigas y los personajes sino en el contexto específicamente de las interpretaciones históricas en el plano estrictamente académico la verdad es que la novela no dice nada que ya se supiera desde hace muchos años ¿verdad? no dice nada extraordinario en realidad lo extraordinario es que lo diga Vargas Llosa ese es el ese es el punto aquí desde 1982 que fue publicado en español Fruta Amarga de Schlesinger y Kinzer y otras publicaciones incluso se puede buscar en internet y se pueden encontrar todo este tipo de hechos que ocurrieron el el mismo Vargas Llosa ha dicho que se basó en un libro y más bien que fue por recomendación de un amigo personal Tony Raful autor de La Rapsodia del Crimen Trujillo versus Castillo Armas publicado en el 2017 para escribir esta novela y pues también el libro que él cita también es de un escritor no es un historiador profesional y hasta donde tengo entendido por referencias de terceros es una narración también basada en algunas entrevistas yo diría que acá para los que deseen informarse seriamente sobre el tema desde el punto de vista de la investigación histórica de alta calidad académica es fundamental leer La Esperanza Rota de Piero Gleigeses su análisis es mucho más complejo a pesar de que el libro fue publicado ya hace muchos años pero aún sorprende que se sigan repitiendo cosas que Gleigeses documenta muy bien por ejemplo uno de los puntos es Gleigeses cuestiona el papel de la United Free Company en el derrocamiento de Arbenz él dice que la la UFCO si tuvo influencia en el gobierno de Arevalo pero que luego cuando Arbenz ganó la presidencia los Estados Unidos montaron un equipo de profesionales y ya no contaron más con la información que recibían de la United Free Company entonces él muestra evidencia de que no es cierto que hayan tenido la influencia que hasta este momento se sigue manejando oficialmente luego también desde el punto de vista de la comunicación Gleigeses también magistralmente muestra cómo se armó toda una estructura de construcción de opinión pública al interior de los Estados Unidos que fuera favorable al derrocamiento de Arbenz y a partir de ahí se volvió parte de las estrategias políticas de los Estados Unidos además otro de los temas que ha causado revuelo también lo aborda muy profesionalmente Gleigeses el del supuesto error cometido por los Estados Unidos al derrocar una democracia naciente dice Gleigeses que no fue un error simple y sencillamente fue parte de una línea diplomática que ha estado siempre en los Estados Unidos y que fue dentro del marco de la Guerra Fría entonces hay muchísimas cosas más entonces pues si una cosa es una novela que hace referencia a historia y otra es un libro de historia que documenta que analiza críticamente las fuentes no me considero habilitado para comentar la parte literaria pero creo que si es interesante hacer la reflexión sobre no todo lo que habla del pasado es historia verdad hay muchas formas de escritura que hacen referencias al pasado hay mitos hay leyendas hay cuentos hay memorias anecdotarios artículos periodísticos novelas incluso corridos como dice Edgar que hacen referencia al pasado pero no necesariamente lo que se dice ahí es cierto verdad ni tiene por qué serlo la historia si tiene esa pretensión tiene la pretensión de ser como diría Mark Block una empresa razonada de análisis de lo humano y entonces se basa en documentar presentar evidencias de lo que se está presentando entonces si en términos de análisis académico riguroso definitivamente una novela no sustituye a un libro de historia ese es un punto importante sin embargo derivado de esto y por las características de la educación en Guatemala me llamó la atención un punto que quiero compartir aquí esta mañana y es el impacto mediático y el impacto que tiene que Vargas Llosa haya escrito y reivindique estas partes de la historia de Guatemala que yo esperaría que tenga un impacto positivo tuve la experiencia de participar he participado en varios en realidad escribiendo textos para para libros de texto de secundaria y me encontré con los niveles de censura que se manejan hay que recordar que en Guatemala el 76% de la cobertura en el nivel medio lo tienen los centros privados hay unos niveles de censura en los libros de texto increíbles a pesar de que los acuerdos de paz dicen que se deben enseñar las causas del conflicto armado y la historia de Guatemala desde el 44 para el presente la verdad es que los padres de familia presionan a los colegios y los colegios presionan a las editoriales para que se eliminen contenidos incómodos de la historia de Guatemala y sobre todo de los temas que se tocan en este libro pues lo importante es que lo está diciendo Vargas Llosa no un trasnochado y nostálgico comunista que sería sería el término que se utilizaría regularmente en Guatemala si alguien empieza a incluir este tipo de de contenidos yo esperaría que a partir del aparecimiento de la novela de Vargas Llosa pues que superemos esa deficiencia lamentable de los libros de texto de secundaria también estoy de acuerdo con con lo que han dicho el doctor Peláez y Edgar Celada de la la importancia también de de la novela histórica yo creo que es un llamado de atención que siempre lo hemos tenido a los historiadores de hacer un esfuerzo por hacer libros más accesibles a un público más amplio aquí recuerdo a Carlo Ginzburg cuando dice que a sus estudiantes de historia les recomienda que lean novelas y que vean películas no para que aprendan sobre el contenido sino para que aprendan sobre formas de narrar formas creativas de narrar entonces me parece que esta parte es muy importante ¿verdad? y sin embargo quiero cerrar afirmando nuevamente que si la historia si la la novela o la literatura se nutre de la historia y la historia también se puede nutrir de estas formas creativas de narrar un libro o una novela no sustituye a un libro de historia ¿verdad? si estamos hablando de la historia entendida como una ciencia muchas gracias muchas gracias Enrique interesantes las palabras de los estimados profesionales que me acompañan hoy yo quisiera pues ir leyendo también lo que Vargas Llosa afirma sobre el libro y esta es una entrevista que fue publicada en el periódico en Guatemala el 24 de noviembre del año 2019 Vargas Llosa en una de las partes de esta entrevista indica cuando escribo ficción como el caso de esta novela la verdad es que no sabría explicar por qué me interesó muchísimo las historias que me contó Tony Raful sobre la implicación posible de Trujillo en el asesinato de Castillo Armas me dio muchísima curiosidad empecé a investigar empecé a leer algo al respecto vi que había mucho material sobre todo en los últimos años y de pronto me encontré con que estaba trabajando ya una novela es el caso de tiempos recios descubrí que había ahí un mundo muy rico en personajes y en historias utilicé un contexto histórico que me traía muchos recuerdos porque cuando cayó el coronel Arben yo estaba en la universidad y me acuerdo que las cosas que estaban ocurriendo en Guatemala tuvieron repercusión en el Perú y en toda América Latina e indica más adelante en la entrevista se trata de un libro de ficción aunque ciertos hechos históricos básicos están respetados en muchas cosas he utilizado la imaginación es el derecho que tienen los novelistas sobre los historiadores exactamente lo que Enrique nos estaba indicando que no pueden sino ajustarse a una verdad los historiadores tienen necesariamente que ajustarse a una verdad los novelistas pueden ir más allá de esa verdad añadiendo una dimensión puramente ficticia vamos a darle la palabra al distinguido Raúl Figueroa Sarti editor miembro del gremio de editores de Guatemala es fundador y dirige la reconocida casa editorial FIG Editores fue presidente de la Feria Internacional del Libro de Guatemala Filgua estudió agronomía en la Universidad de San Carlos de Guatemala a principios de los años 80 pero antes de culminar sus estudios se vio obligado a partir al exilio a Costa Rica a causa de la represión que sufrieron los estudiantes durante el gobierno de facto de José Efraín Ríos Montt en Costa Rica estudió análisis de sistemas especializándose en análisis de datos aplicados a las ciencias sociales como editor ha colaborado con la Cruz Roja Internacional la Fundación Oscar Arias la Fundación Mirnamac la Universidad de San Carlos de Guatemala y otras entidades fue coordinador de la editorial universitaria de la Universidad de San Carlos y en 1997 publicó una edición especial del Código Procesal Penal de Guatemala que ya lleva 13 ediciones hasta la fecha actualmente Raúl Figueroa Sarti reside alternadamente en la ciudad de Guatemala y en la ciudad de Nueva York le damos paso entonces a Raúl para que él nos hable un poco sobre el mercado del libro y tiempos recios bueno muchas gracias Oscar y muchas gracias por invitarme a participar en esta conversación sobre tiempos recios a pesar de que no me invitaste a hablar sobre tiempos recios es decir todos han hablado de tiempos recios y yo tendría que hablar de otra cosa pero para empezar debo decir que yo sí recomiendo la lectura de tiempos recios me parece al margen de las críticas que pueda haber desde la perspectiva de la calidad literaria me parece que es una muy buena novela y que vale la pena leerse distrae para eso es la literatura para distraer también para enriquecer también para educar como decía Enrique hace unos meses a mí me pidieron los estudiantes un grupo de estudiantes de historia me pidieron si les podía donar unos libros para un concurso que iban a hacer y bueno les dije sí ellos esperaban que yo les regalara los libros que más se venden Guatemala Linaje y Racismo de Marta Casausi que de alguna manera para ellos son útiles yo les obsequié libros de literatura y me dice el estudiante pero y para qué los libros de literatura nosotros queremos libros de historia entonces le dije lo que acaba de mencionar Enrique es decir lee hay que leer literatura todos los historiadores todos los cientistas sociales tienen que leer literatura desde mi perspectiva personal si muy sesgada necesariamente uno de los mejores sociólogos de Guatemala es Miguel Ángel Asturias creo que pocos sociólogos dibujan también nuestra Guatemala como lo hace Miguel Ángel Asturias cuando habla en el señor presidente la trilogía bananera que no entiendo por qué no la mencionaron los compañeros acá al referirse al momento este de la revolución de octubre y el momento de la novela que trata tiempos recios yo quisiera preguntarle a los que están aquí en la mesa si tienen idea cuántos ejemplares se necesita vender en Guatemala para que un libro sea bestseller ni idea verdad es decir yo estuve en el 2018 ¿cuántos? mil digo yo por ahí por ahí hace en el 2018 y en el 2019 yo estuve llevando haciendo algo que se llamaba los libros más vendidos del mes que lo hacíamos desde la gremial de editores y para estar entre los 10 libros más vendidos del mes era suficiente con vender 50 ejemplares de ese tamaño es el mercado del libro en Guatemala es un mercado del libro que está reducido en un 95 98 por ciento a la ciudad de Guatemala que es donde se concentra las pocas librerías que tenemos en el país es decir tenemos probablemente unos 130 municipios que tienen extensiones universitarias tanto de la universidad de San Carlos como de universidades privadas pero ustedes van a esos municipios y no hay una librería en donde compra la gente los libros en los que se supone que estudian la verdad es que finalmente no leen los estudiantes universitarios yo he escuchado de amigos que son profesores universitarios las quejas no de los estudiantes sino de los papás de los estudiantes de que están poniendo a sus niños a leer demasiado en ese sentido me parece que es realmente muy muy relevante una novela como tiempos recios yo estimo que entre noviembre que es el momento en que el libro empezó a circular en Guatemala después de su presentación en la feria del libro de Guadalajara ejemplares legales habrán circulado alrededor de unos entre unos 10 mil y 15 mil ejemplares del libro tiempos recios se habrán vendido en Guatemala en este periodo de tiempo realmente es muy significativo me parece que ese es uno de los aspectos también relevantes del libro que vino es un estímulo a la lectura también es un estímulo me parece a mí al nulo debate que hay en Guatemala sobre la historia sobre el momento actual etcétera es decir no hay debate social no hay debate político en Guatemala y en ese sentido tiempo recios me parece que tiene especial relevancia viene vino a estimular la lectura eso me parece a mí que es fundamental nosotros desde la gremial de editores participamos colaboramos con la con random house propiedad propietaria de la editorial Faguara que publicó el libro en hacer la presentación del mismo se hizo como recordarán algunos en el teatro nacional en cosa de cuatro cinco días ya se habían agotado las localidades para entrar al teatro nacional a presenciar la presentación del libro creo que el teatro tiene no recuerdo si entre dos mil o tres mil es la cantidad de gente el teatro estaba lleno el día de la presentación del libro eso a mí me parece que es realmente fundamental en un país en donde a pesar de que yo siento que se lee cada vez más se sigue leyendo poco y se sigue publicando poco y hay pues una relativa poca circulación de libros Guatemala se están publicando en la actualidad alrededor de unos mil títulos nuevos por año la gran mayoría de libros las tiradas no pasan de 500 ejemplares son pocos los libros de los cuales se imprimen mil ejemplares y en el caso particular de los libros que se pueden publicar que son mil ejemplares puede demorar una edición entre cinco y los diez años en terminarse es decir y esto pasa con los libros de historia pasa con los libros de literatura cuáles son los libros que más se leen y en ese sentido resulta muy interesante a tiempo recios son los libros son los textos sociopolíticos y textos de historia nosotros en la editorial que yo dirijo que es FIG Editores hemos rebasado la cantidad de cinco mil ejemplares con muy pocos libros uno fue el libro de Juan Alberto Fuentes Knight de rendición de cuentas el otro el libro del coronel Edgar Rubio es desde el cuartel son dos libros que en cosa de más o menos un año nosotros vendimos alrededor de siete mil ejemplares si realmente libros que digamos dentro de la lenguaje editorial se convirtieron en bestsellers y otro libro que se ha vendido pues relativamente bastante pero no de un solo momento sino de manera permanente es el libro de Martelena Casaus Guatemala Linaje y Racismo si se dan cuenta ninguno es de ficción y es que en Guatemala los libros que más se venden como les decía anteriormente son los libros de actualidad política o los libros sobre historia y de nuevo vuelvo a insistir me parece que es muy relevante en esto la publicación de Tiempos Recios pero no puedo evitar realmente mencionar o aludir a lo que mencionaba Enrique al final de su intervención me parece que es muy relevante el hecho de que lo que se está diciendo sobre Arbenz pero sobre todo sobre Castillo Armas porque realmente se da una limpiada Vargas Diosa en Castillo Armas que lo deja si realmente es maravilloso desde mi perspectiva lo que dice sobre Castillo Armas lo dice Vargas Diosa de alguna manera nos pasó lo mismo con el libro del cuartel de Edgar Rubio el coronel Rubio no dice nada nuevo pero lo dice un coronel es un coronel en activo en el ejército el que viene y plantea y pone sobre la mesa los problemas de Guatemala y de ahí radica un poco su relevancia y eso es lo que sucede con el libro de Tiempos Recios y de nuevo acá hay que señalar tenemos graves problemas de censura en Guatemala en la educación en las escuelas los libros se censuran hay editoriales que tienen que tener sumo cuidado con los libros que publican los que publican texto escolar los que publican libros de ficción dirigidos a estudiantes porque en los libros no se puede hablar de culo no se puede hablar de mocos no se puede hablar de brujas no se puede hablar de duendes porque eso está censurado gracias Raúl pues hemos completado una primera ronda de cada uno de nuestros invitados yo creo que una es la riqueza de la discusión la riqueza de la discusión académica las actividades de academia que debería desarrollar la Universidad de San Carlos de Guatemala donde como lo dice Raúl no hay una discusión seria sobre los diferentes aspectos hay expresiones muchas veces viscerales sobre lo que es una obra lo que es un autor pero no hay una discusión de altura una discusión académica que nos eleve a otro nivel bueno no se compran libros lo que se distribuye en la Universidad de San Carlos de Guatemala es fotocopias vaya no se compran libros son fotocopias se hacen fotocopias se distribuyen las fotocopias son más baratas y se le da al estudiante lo que el estudiante necesita leer para para apuntear en un examen o ganar una clase pero en realidad la costumbre de leer no se desarrolla ni en la escuela primaria ni en la escuela secundaria ni en la Universidad de San Carlos de Guatemala entonces el problema es un problema grave de la educación nacional es un problema en donde en donde como dice Enrique Gordillo si ahí está el libro de Piero Gleigeses lo tradujo la editorial universitaria lo publicó la editorial universitaria si ahí está el libro La fruta amarga si ahí está el libro este libro de la reforma agraria de Jim Handy también pero esos libros los tenemos durmiendo en los anaqueles del almacén de libros del Seúr los libros de Casali también los tenemos durmiendo ahí digamos si nosotros hacemos un tiraje de mil ejemplares sabemos que vamos a tener 15 años para venderlos en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales hemos rebajado los libros a publicar 300 que es más o menos el número de ejemplares que podemos comercializar en la Universidad de San Carlos en fin hay un problema ahí y para continuar con nuestra discusión del día de hoy el libro que nos convoca Mario Vargas Llosa tiempos recios yo quisiera pedir ahora en el orden inverso que cada uno de los expositores nos fuera dando algunos puntos de vista en particular de ellos sobre el libro y ir concluyendo de esa manera Raúl por favor yo lo decía al principio en mi interior intervención a mí me gustó mucho el libro lo lo recomiendo me parece que si es muy importante que aprendamos como guatemaltecos a dejar a dejar los prejuicios me recuerdo que el libro no había empezado a circular cuando leí una columna bastante bastante atrevida de alguien que decía no lean el libro porque el libro está escrito por Vargas Llosa y es un ataque a Arbenz yo no lo he leído pero seguro que por ahí va la cosa realmente lamentable que alguien se atreva a comentar un libro sin haberlo leído y no les estoy hablando de una persona común y corriente sino de un destacado intelectual de izquierdas en Guatemala entonces sí me parece que eso es muy importante a mí algo que me gustó mucho del libro de tiempos recios es que me parece que logra Vargas Llosa la crear una atmósfera en la que uno realmente logra diferenciar por el lenguaje a mí me encanta el lenguaje me encanta la manera en que habla la gente y me gusta mucho un libro como este escrito por alguien no guatemalteco pero cuando yo estoy leyendo me parece que el que escribió fue un guatemalteco sobre todo en los diálogos en los diálogos entre dos de los personajes el dominicano y el guatemalteco uno logra diferenciar por el lenguaje que están usando quién es el guatemalteco y quién es el dominicano así que yo diría yo recomiendo leer el libro me parece absurdo estar haciendo la prevención es que es una novela carajo es una novela es decir por qué tenemos que decir léalo pero tome en cuenta que es una novela léalo pero tome en cuenta que es la constitución si lo va a leer es una novela disfrútela bueno aquí escuchando a los otros panelistas me parece que tenemos varias coincidencias coincido totalmente con con lo que acaba de decir Raúl pues sí hay que hay que leerlo y tener su propio criterio yo confieso que he disfrutado muchísimo leyendo otros libros de Vargas Llosa la orgía perpetua la fiesta del chivo el paraíso en la otra esquina son libros que no es el primer libro que leo de Vargas Llosa exactamente entonces pues sí y sé también ideológicamente quién es Vargas Llosa y por supuesto que no comparto muchas de sus inclinaciones pero eso no significa que sea un escritor admirable entonces creo que es una de las partes bien interesantes la otra yo creo que también es una de las cosas lo platicábamos un poco antes del evento con Betty la tendencia de la investigación en Guatemala y mucho aquí en nuestra universidad que nos condiciona a hacer investigaciones cortitas porque la contratación es así verdad de tres meses llegamos ahora pero a lo más es a un año y qué se puede esperar que alguien haga en un año si nos ponemos a analizar que Severo Martínez Peláez se tardó 15 años para hacer la patria del criollo pues sí o sea libros serios también requieren un tiempo dedicarle tiempo y trabajo entonces hay cosas que creo yo que hace falta y reflexionar yo aquí tomaría lo que aportó Fernan Brodel en el Mediterráneo y el mundo Mediterráneo en la época de Felipe II los análisis en tres tiempos el tiempo corto de los acontecimientos el tiempo medio de las coyunturas y el tiempo largo verán las cosas que cambian lentamente yo creo que aquí es importante porque otra vez se está mostrando este libro de Vargas Llosa la importancia fundamental que tiene la historia de Guatemala en los últimos 75 años entonces un poco me llamó la atención lo que Betty mencionó verdad las mentiras que se vuelven verdades las verdades que se vuelven mentiras que se empezó fue una estrategia que se empezó en esos años pero que ahora se disparó con las redes sociales y el monopolio de los medios de comunicación verdad entonces hay cosas que creo yo que vale la pena reflexionar ya en el significado que estos eventos tienen ya 75 años después de la revolución de octubre gracias bueno casi me tomaste de sorpresa casi este yo arranco precisamente por el énfasis que hacen Enrique y Raúl este libro hay que leerlo alguna vez Raúl hizo una encuesta hace ya muchos años electrónica y nos preguntó si usted lo soltaran en una isla desierta dígame cuáles cinco o diez libros se llevaría yo a pesar de que estoy recomendando tiempos recios no me no me lo llevaría no es de los libros que yo me llevaría a esa isla desierta porque sin considerarme para nada un experto en Vargas Llosa si puedo decirme que soy un autor asiduo de Vargas Llosa y no lo he leído todo pero he leído más de diez doce libros de Vargas Llosa desde la ciudad de los perros hasta este por supuesto que hay algunos que me faltan pero lo conozco y puedo decir desde mi punto de vista que esta no es una de sus mejores obras y la referencia que yo hice en mi ponencia a noticias del imperio y a el hombre que amaba a los perros no es casual no es arbitraria no es que se me haya ocurrido en el momento no es que si alguien quisiera o sea tomar el tiempo de leer las noticias del imperio va a encontrar la densidad de la investigación histórica que hay en noticias del imperio y otro tanto puede decirse del hombre que amaba a los perros en la comparación tanto desde el punto de vista del fundamento histórico como de la calidad literaria estética tiempo recios pierde por goleada pierde por goleada y aún así hay que leerlo y precisamente por esta valoración que yo hago de 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 la calidad de la de la novela y por lo que ahora nos confirma Raúl sostengo que atrás de la de la novela no hay una razón de estado hay una razón de mercado esto no hay que perderlo de vista y esto no cae en el juego guatemalteco el deporte nacional de la descalificación simplemente hay que situar las cosas como son y cierro diciendo lo siguiente a propósito de la reivindicación que implícita que tiene tiempo recios para la revolución de octubre y los datos que nos está compartiendo Raúl ¿cuál fue la herencia cultural de la revolución de octubre? las ediciones populares 20 de octubre nunca se produjo a tan bajo precio tantos libros como se produjeron durante la revolución de octubre y vean ustedes en cambio la pobreza espiritual que nos ha legado la contrarrevolución y que se ha agravado con el neoliberalismo dominante actualmente solo eso obliga a que repensemos nuestra historia porque si algo tenemos como orgullo los guatemaltecos es haber tenido esos 10 años de primavera democrática muchas gracias vamos a darle paso a Betty para que nos dé sus reflexiones finales bueno yo creo que no podemos dejar de decir que se lea a tiempos recios realmente es un libro que que no tenemos que leerlo cuatemaltecos no importa que le haga falta porque para mí le hace falta y comparto con Edgar que creo que no es el mejor trabajo de Vargas Llosa por ahí yo la encontré y ahí difiero un poquito con Raúl me encontré algunas frasecitas que me parecieron bastante peyorativas en la narración y que me impactaron cuando fui leyendo y que por ahí las tengo anotadas ¿verdad? pero bueno no se puede dejar de lado que quien narra es Vargas Llosa y su experiencia su capacidad narrativa su pues capacidad de de escritura de hecho es un premio Nobel de literatura ¿no? entonces pues tenemos que leerlo yo invito y yo siempre invito a leer no importa si es Vargas Llosa o es alguien más lo importante es que leamos porque nosotros sabemos que leemos poco los guatemaltecos pero cuando Raúl nos pone los datos entonces decimos puchica no leemos nada los guatemaltecos y ¿cómo podemos aprender a tener juicio crítico a razonar si no leemos? tenemos que hacerlo entonces pero bueno yo creo que una de las formas de aprender a leer es saber a quién leemos y para mí una de las cuestiones básicas cuando empiezo a leer un libro es leer si el autor es desconocido para mí leer un poco sobre quién es esa persona con la que yo voy a conversar a través de esa lectura creo que eso es importante y ya refiriéndome un poquito más a a eso de que se ha repetido hasta la saciedad a partir de que supimos de la aparición de tiempos recios de que no es un libro histórico pues yo me recordé cuando empecé a leer eso en las redes sociales de la presentación de uno de los libros de Sergio Ramírez de Sergio Ramírez Mercado allá en en Sofos y creo que es ya nadie llora por mí y él decía no me pidan historia yo escribo novela ¿verdad? más o menos esas palabras fue la que él las que él mencionó al decirles por qué su trabajo no tenía que estar 100% apegado al hecho porque la novela es una cosa en la novela yo puedo interpretar yo puedo crear cosas para eso se escribe la novela pero ahí también la virtud de leer novela que puedo aprender y si llego a ser lector crítico puedo aprender a diferenciar dónde es que el autor está creando y dónde es que el autor se está basando en un dato real ¿verdad? entonces pues sí yo digo que hay que leer tiempos recios porque es una una novela que nos que nos toca que creo yo pues desde el punto de vista de mi análisis de la de la comunicación creo yo que que fue muy bien pensada para para convertirla en esto en este dato que Raúl nos da que en un par de meses pues aquí en Guatemala se vendieron entre 10 mil y 15 mil ejemplares si la si la norma son 50 entonces pues superamos y pues la apuesta mercadológica que se le hizo a partir no solamente de todo el trabajo que Raúl nos explicó sino de la propia marca que es Vargas Llosa entonces nosotros decimos hay que leerlo hay que leerlo y leer otras de Vargas Llosa y otros libros sobre Guatemala para entender por qué él nos lleva por este camino bien yo yo quisiera pues terminar con algunas reflexiones propias es decir bueno leer este último párrafo de Vargas Llosa de la entrevista de noviembre él indica cuando uno escribe una novela fundamentalmente escribe un libro de ficción aunque tenga raíces históricas y aunque haya personajes históricos o materiales históricos que aparecen en la obra o sea él aclaró esta dicotomía digamos entre la historia y la novela pues antes de la aparición o durante la aparición del libro pero él tenía ya otros libros por ejemplo la fiesta uno de los libros que narra un acontecimiento histórico de Vargas Llosa es la fiesta la guerra del fin del mundo donde está narrando un acontecimiento en el Brasil y de hecho ahí hay una investigación histórica ahora que la investigación histórica no se refleje como historia sino como novela es ya el talento del escritor está también la fiesta del chivo que es sobre Trujillo en la República Dominicana que también hay una investigación histórica hay una serie de entrevistas está también el sueño del celta y en el sueño del celta lo que hace es recoger los propios informes del personaje central de la novela y los informes que hace sobre las explotaciones de caucho en África bueno en fin digamos hay hay literatura hay un mundo en la literatura que nos lleva a Idelfonso Falcones en España con esas obras maravillosas como la mano de Fátima en donde en donde describe la sociedad española la sociedad sevillana la sociedad en Madrid nos describe Barcelona en los años que él que él narra la novela que son espectaculares narraciones y las narraciones también desde este grande de la literatura mundial que es ya Carlos Ruiz Afón que también nos narra nos narra nos mete en el ambiente yo quiero recordar una anécdota pequeña pero significativa porque Gerardo Necoechea que fue nuestro profesor de historia de los Estados Unidos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México nos puso a leer una novela antes de entrar al contenido de nuestro de nuestro curso y yo tuve nos dio cinco o seis novelas a escoger a todos los estudiantes y yo escogí Manhattan Transfer había el Grand Gatsby en los Estados Unidos más o menos en los años 1920 y de alguna manera eso nos motivó a introducirnos al contenido del curso yo es un recurso didáctico que yo he utilizado con mis estudiantes en los lugares en donde he podido digamos impartir impartir clase los libros la literatura va a hacer lo que no puede hacer el historiador que es generar un ambiente generar un una una situación dentro de las múltiples facetas que esta situación puede tener y donde uno puede introducir los hechos históricos bueno que son duros ahí dentro de ese dentro de ese ambiente que el que el novelista ha creado o que o que el novelista ayuda a recrear en la mente de los estudiantes yo creo que la novela es un recurso didáctico esplendoroso porque porque pone a trabajar la cabeza de nuestros estudiantes y a imaginar cosas que no puede que no que no resultan de ninguna manera a través de la de las cuestiones audio ni tampoco de las cuestiones de carácter visual el el que la cabeza de los estudiantes trabaje el que la cabeza de los estudiantes imagine es un instrumento insustituible en la educación en todos los niveles de la educación así que yo pienso que el el si la cuestión es pensar con su propia cabeza uno tiene que leer también para que para que ese ese mecanismo se active y ese mecanismo pueda de alguna manera ser útil en las aulas universitarias y que pueda ser útil a nuestro país también con esto terminamos muchísimas gracias por su audiencia gracias a Raúl gracias a Enrique gracias a Betty gracias a Edgar y gracias al centro de estudios urbanos y regionales que nos ha facilitado con su trabajo con su dedicación todo el poder estar con ustedes esta mañana muchas gracias y que tengan un buen día gracias a ti